¿Qué es la asamblea extraordinaria? Porque también hay que nombrar 3 personas para la corte electoral porque el día 2 de julio se van a hacer las elecciones porque el día de 8 hay que hacer el cambio de autoridades y esperamos que nos acompañe y que nos den una colaboración, una ayuda porque sabemos que nosotros ya en los años que llevamos trabajado a veces quizás se haga un poquito monótono, sino que queremos que ingresen nuevas personas para que vayan tomando la rienda y que otros se vayan haciendo cargo de esto que se ha hecho. Por eso les esperamos a todos el 28 en nuestra sede a las 15 horas para que todos juntos podamos poner la idea, como le hicimos en el año 2015 que le pedimos en una asamblea el dinero para terminar de completar y hoy ya cubierto eso y ya cubierto las deudas y cubierto las cosas, queremos explicarles qué es lo que se hizo, cómo se trabajó y lo que hemos hecho hasta el momento y lo que tengan la idea de futuro, por eso los queremos, que nos acompañen, que vengan el sábado 28 de mayo a las 15 horas para que vean todo lo que se ha trabajado, que vayan todos conformes y que cada uno traiga alguna idea distinta para poder seguir en adelante. A los que vengan ahora o de alguna manera los vamos a acompañar nosotros para que sigan haciendo y que se siga completando lo que haga falta de la sede. La comisión actual, digamos, tiene la disposición de seguir trabajando, pero la idea es que se arrimen socios nuevos. Sí, exactamente. Necesitamos en cierta manera para ya irlos preparando, para que la gente se vaya haciendo, porque ahora está en camino también el nuevo pedido con tres presupuestos para terminar de completar la sede. Entonces nosotros dejarlo, no, los vamos a acompañar, pero queremos que agarre una comisión nueva, que tenga gente nueva, para que nosotros le vayamos impulsando lo que hemos tenido de experiencia hasta ahora, pero que también traten de colaborar todos aquellos, viste, que vengan nuevos, para que ellos traigan mejor experiencia como se hizo en el primero que teníamos nosotros y que quizás ahora tan poco desgastados estemos dentro monótono de lo mismo. Entonces necesitamos gente que nos acompañe nueva para que nosotros, del costado, de al lado de ellos mismos, vamos a ser los impulsores para darle la experiencia que hemos tenido hasta ahora y para que siga caminando sin ninguna clase de problema. No tengan miedo, porque nosotros cuando agarramos también, no sabíamos ni dónde estábamos parados. Sin embargo, nos costó seis años para llegar a esto. Se hicieron libros, se hicieron todo, que no existía nada. Pero eso, ahora ya tienen todo encaminado. Y darle el camino para que vayan a Montevideo también, porque por razones de enfermedad mía, a mí me ha costado mucho ir ahora, y hace como tres meses que no se va, y solamente tenemos contacto por medio de la computadora, por medio de los teléfonos, por medio de lo que estuvo enfermo ahora, Sisto Amaro, y entonces nos estamos conectando. Pero necesitaríamos una persona que estuviera a Montevideo y que nos ayudara de esa forma. De esa asamblea, bueno, ¿pueden participar todos los socios? ¿Hay algún requisito especial para poder participar o no? No, no, no. Todos los socios, todo lo que están hasta ahora, en este momento, que ya prácticamente, yo sé que estamos contando con más de 300 socios ahora que han colaborado y que están dentro de la misma, solamente aquella persona que vaya a ingresar en la comisión tiene que tener un año nada más de socio para poder hacer la lista. Pero lo demás, todas las personas, desde que empezó ahora, hace 15 días o hace 20 días o el mes pasado, que se hizo socio, que está colaborando y nos está ayudando, todos tienen el derecho y a todos les pedimos y todos necesitamos que estén todos juntos para que todos juntos podamos seguir haciendo adelante esto y puedas darle algo más de lo que se ha hecho hasta ahora y seguirla formando y que siga teniendo el adulto mayor un lugar donde venir porque hay buenas perspectivas, aparte de la gimnasia, que ya hay 60 personas que ahora se hizo en el liceo y se hizo un agradecimiento ayer a la directora del liceo, que sinceramente nos dio los salones para que, como estábamos entregando las tables, ya pasan de la semana que viene a hacer la gimnasia ahí, pero hay perspectivas también que se van a hacer manualidades, que también ya se está preparando y se tuvo contacto ya con el Centro ME, se va a hacer un teatro, se va a trabajar con profesores, entonces va a haber una cantidad de movimiento que necesitamos que venga la gente nueva para que dé mejor idea que nosotros y podamos seguir dándole más experiencia y más formación a la sede.